Hemos hablado de que hay más comunidades que estamos en el país, realmente. Ciertamente, los valores son respuestas en el sistema de trabajo, a través de las instituciones y los niveles de programas, pero lo cierto es, aconseguimos a través de las actividades. Sí, es también un día de lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros estamos en el sistema de formación.